Hola, muy buenas noches para nuestros amigos de Hispanapa MX, mi nombre es Rapsana Guzmán, el día de hoy nuevamente nos encontramos juntos para ser testigos del último certamen para la coronación a Reina de la Naranja 2018. El día de hoy tenemos acompañados, y gracias a la invitación de nuestro comité y del Instituto de César, la luna a los grandes invitados y grandes invitados para la mesa de un presidio, así como también a los jueces. Y de Ana Quiñones, representantes que tengan lo que ver en estos momentos cuando ella va a entrar, que es el número, todavía no cuenta, y las etapas son, Jocelyn. Bueno, las etapas son traje casual y su presentación, los jurados ya tienen por ahí una hoja donde van a evaluar los puntos que van a calificar en esa etapa, como lo es el traje casual. La segunda etapa es, Armando. La segunda etapa es el traje típico regional, en el cual ellas portarán un traje que previamente ya eligieron y que van a hacer una descripción de cómo están portando ese traje típico regional. Así es, y la última etapa es vestido de noche, en la cual, bueno, ellos van a elegir una pregunta de un sorteo, y bueno, ahora sí que ahí el jurado también tiene en sus hojas qué es lo que va a evaluar. Es un evento que queremos que sea transparente y cae mejor que con personas que conocen de este medio, y saben qué es lo que necesita portar una chica que lleve la corona puesta como es hoy este certamen de la Reina de la Peña de la Gran Aranga 2018. Así es, Jocelyn, y sin más preámbulo, sin más preámbulo, queremos escuchar el aplauso del público. A ver que se escuche el aplauso del público para que hagan su entrada las cuatro candidatas y las personas que hoy serán elegidas como Reinas de la Vega de la Naraca. Y ellas son... ¡Alessandra! ¡Un fuerte aplauso para recibir a estas cuatro señoritas candidatas! ¡Ofalia! ¡Gazmín! ¡Y Leticia! Sí,ra del poder, la noticia, ¿eh? ¡Gazmín! ¡Gracias! 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 Puedes hacer sus presentaciones. Traje casual. Así es hermanos, bueno, ya vieron. ¡Que se pongan los aplausos, venga! ¡Oh, bueno! Ya veo que nada más mueve con la pizera del curador. ¡Ay, ya sé !! ¡Oh, yeah! ¡Oh, ya! ¡Una! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!